Hola, buenos días. ¿Usted sabe dónde puedo comprar pan? Pues sí, eso adelante, ver a una mujer que va con la bolsa del pan enseguida. ¿La sigo? La sigo. Muchas gracias, que vaya bien la mañana. Eduardo, ¿todavía queda pan o ya se ha acabado? Yo creo que aún queda. ¿Aún queda? Aún. Bueno, oye, qué alegría tener otra vez tienda en el pueblo, ¿eh? Hombre, claro, que sí. ¿Hace falta? Hace falta, sí. 12 años después, recuperamos en Fuentes Calientes un servicio que es básico para cualquier pueblo. José Luis. Pues sí, porque antes había una tienda particular y la chica que la tenía pues ya no la podía atender. Entonces el ayuntamiento decidimos de comprar una casa que había vieja aquí, la hundimos toda y luego hicimos este edificio. Tenemos la tienda abajo y hemos hecho una vivienda arriba. Lo que pasa que la vivienda aún la tenemos sin terminar. ¿Teníais claro que este servicio había que recuperarlo? Porque aunque aquí hay pocos habitantes, ¿cuánta gente hay actualmente? Nada, al invierno estaremos unos 80 o 90, pero claro, hay que dar un servicio. Porque nosotros pensamos que es la base principal para que se mantengan los pueblos, el dar algún servicio. Buenos días. ¿Y antes qué hacíamos aquí en el pueblo? Pues a ver, yo como vengo de Zaragoza y mis hijos vienen casi todos los fines de semana, pues me traían la compra de allí. 1,96. No puede ser. No puede ser, nos hemos equivocado porque hemos comprado muchas cosas. Exacto. ¿No puede ser? Ah, bueno, llevo tres cosas. Pues sí puede ser. Ah, pues mira. Oye, me ha salido barato. Barato y encima ha comprado aquí en el pueblo. Exactamente. ¿Cómo se puede pedir? No, no, no. Yo después que está la tienda lo compro aquí todo, ¿eh? Es lo que hay que hacer, claro. Para que nos viene muy bien y así ya no tenemos que ir a Teruel ni cosas de esas. A mí me gusta bajar a la tienda casi todos los días bajo, ¿no? Todos los días. Exacto. Poco, mucho, todos los días. Llevamos prácticamente un mes con esta tienda inaugurada y, bueno, parece que funciona bastante bien. Bueno, de momento parece que sí. Los vecinos vienen y están contentos. Bueno, Oscar, tú eres el gerente de este comercio, pero no es el único. No, tengo otra tiendecita en Camañas. Que es un pueblo de aquí al lado. Sí, que es un pueblecito de aquí al lado y, bueno, pues eso. Y me llamaron de aquí del ayuntamiento para ver si me interesaba y, bueno, pues para abrir la tienda. Y, bueno, de momento bien. ¿Y estás ahí? ¿Las dos tiendas a la vez llevas? Las dos tiendas a la vez. ¿Cómo te apañas? ¿Cómo te organizas? Nada. Me vengo a las 9 de la mañana, abro aquí hasta las 12 y luego corriendo para allá y de 12 a 2. ¿Y qué te dicen? ¿Que les falta algo o están contentos con lo que ofertas? De momento me dicen que tengo la tienda bastante bien, que la tengo llena de todo. Porque aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué les podemos ofrecer a los vecinos de Fuentes Calientes? De todo un poco. Pues fruta, verdura, productos de limpieza, legumbres, bebidas, bueno, un poquito de todo. ¿Las necesidades básicas? Sí, muy bien. Lo básico, porque tampoco puedes tener todo, pero bueno, bien. Es que me comentaron que no había tienda ni nada. Entonces, de Barcelona vine cargada con cuatro patatas, cuatro cebollas, cuatro pimientos. Y para cuatro días, digo, hasta que baje a Teruel. Conclusión que me llaman y me dicen, no, hay una tienda en el pueblo. Y digo, ¿qué me dices? Entonces, hoy es el primer día que bajo a comprar. Oye, pues qué alegría y aquí vamos a encontrar de todo. Pero piensa que yo a veces no vengo entre el año por no llevarme cosas de la tienda, que si la leche, que si no sé qué. Y entonces digo, pues mira ahora qué bien. Hago un fin de semana así largo, pues puedo pasar perfectamente. Pues ya que estamos aquí, vamos a comprar el almuerzo. Un poquito de paño y chocolate, Belén, ¿te apetece? Sí, pues hala. A comprar. ¿Quién es la última? Yo no, yo no, soy yo. Yo, yo. Usted, no, pues hala. No, yo no. ¡Gracias!